Señoras y señores El mejor show de la música El sonido que te hace viajar en el tiempo El sonido que te hace viajar en el tiempo El sonido que te hace viajar en el tiempo El sonido que te hace viajar en el tiempo semana santa porque me he puesto simplemente en el ordenador y al pinchar festivales en 2022 aquí me han salido sólo de música electrónica con el filtro de música electrónica tenemos 60 festivales en lo que nos queda de año de música electrónica o sea este año es brutal este año va a ser el año del despegue por todo porque hay mucha gente que tiene ganas de tocar y estamos también los que nos gusta la música electrónica que también vamos ahí como fieras comenzamos dj's club comenzamos con este tema tema de royal sánchez another chain un temazo para esta tarde y de nuevo con muchas ganas como ya digo de volver esto es el 96 fm yo soy polar más víctima encantado vamos a bailar esta tarde subele volumen y 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, my, ah, ah Alo, salud Sunt eu, un hi-duque Y te rog, mi llame Prima' işte, fericire Alo, alo Sunt eu, ca socia, am dat bip Y son voinic, dar se știi, no te cerra nimic Vrei să pleci, dar numai, numai, ei Numai, numai, ei Numai, 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 ei Chipul tău și grabasca din te Me amintesc de ochii tăi ei Vrei să pleci, dar numai, numai, ei Numai, numai, ei Numai, 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 ei Chipul tău și grabasca din te Me amintesc de ochii tăi ei Te sunt, să-ți spun, ce simt acum Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea Alo, alo, sunt iarăși eu Tica, sot, ți-am dat vit Și sunt voinic, dar se știi, nu-ți cer nimic Vrei să pleci, dar numai, numai, ei Numai, numai, ei Numai, 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 ei Chipul tău și grabasca din te Me amintesc de ochii tăi ei Maya-i pandemi Maya-icakul Maya-o Maya-o Maya-a ha ha Maya-i Maya-o Maya-o Maya-a ha ha Maya-i ¡Suscríbete! 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 I don't end with all the love that died I love you, baby, you and me Now that's the way love's gotta be With a lot of love, who says a man can't cry? I'm dancing, girl, with tears 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 Can you hear me? Come on, let me sing it I'm dancing, girl, with tears 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y además aderezado con Hielos Polar, el auténtico hielo súper transparente. ¡Esto sí que mola! Hielos Polar, el hielo profesional. Llama ahora al 630-03-8868. Ya estamos aquí, volvemos de nuevo y bueno, vamos a hablar un poquito de festivales también, porque he echado un ojo en internet a ver, buscando simplemente festivales 2020 con música electrónica. Bueno, salen 60. Off-Summer Story, 16-19 de junio, voy a nombrar unos poquitos porque todos es imposible. Off-Summer Story, 17-18 de junio, Madrid. Ritmo Festival, 17-18 de junio, Granada. Lot the 90's Madrid, también 18 de junio, homenaje a la Ruta 90. Esto es en Benidorm, un festival que se hace en Benidorm, en Alicante, Benidorm. El 18 de junio, homenaje a la Ruta. Tiene que estar ahí, evidentemente, incluirá toda esta música que metemos, por ejemplo, como aquí, en este programa DJ's Club. El Lot the 20's, 25 de junio, Madrid. Holiday Festival, 30 de junio también. Barcelona Beach Festival, 2 de julio. Weekend Beach Festival, 6 y 9 de julio, Málaga. Octobooch Festival, 8 y 11 de julio, Valencia. Otro más, homenaje a la Ruta 90. Este es en Valencia, el 9 de julio. Lot the 90's en Murcia, también, el 9 de julio de 2022. El Dream Beach Festival, 13 y 17 de julio. Y si hablamos de favorito para mí, el mejor es Lot the 90's de Valencia, que será el 28 de mayo, este 28 de mayo. Un festival que se iba a celebrar hace 3 años, con 10 grupos, y que ha subido el caché, porque en esta ocasión van a actuar 30 grupos. Está casi todo vendido, es muy difícil conseguir una entrada, pero la verdad es que merece la pena, porque es una ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, y bueno, en torno a unas 30.000 personas. Merecen mucho la pena. Continuamos con DJ's Club, vamos con esta media hora que nos queda, continuamos con buena música. Estos son algunos de los más up, que tengo míos propios, que vamos poniendo por ahí, y que a la gente le encantan. All right, baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, while she's looking at you. Ooh. 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 Really, really, really dreams. Holy%, listening to what you came for. Holy, nothing strikes every time she moves. Ooh-ooh. Ooh-ooh. I didn't have to face much much better than I want her. I languages help you clean out with all you. Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Mezclando Polak Max B I Tire I Tire Won't you Associated my life Won't you back by my side Cause Cuss is where you belong I'm Gonna Die ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!